Agradecemos también a quienes nos están acompañando por la página del seminario a través de los medios virtuales. Gracias por estar con nosotros en comunión justamente desde esta casa de formación. Yo creo que la palabra de Dios hoy es tan apropiada a lo que estamos también cerrando. Y que bueno que el inicio, el inicio de este semestre nos peste justamente en este contexto de la cuaresma. Ayer apenas hemos iniciado la cuaresma y hemos iniciado con este miércoles de ceniza. Lo característico está en reconocer nuestra fragilidad. Y creo que sí que lo sabemos bien. Somos fragiles, débiles. Somos muy mortales. De hecho, la crisis de esta pandemia que aqueja a todo el mundo, que nos ha llegado también a nosotros, nos ha puesto en una crisis tan aguda que ha tocado todas las dimensiones de nuestra vida. Ya está nuestro inicio diseñado, nuestra comunidad, nuestra formación, como que ha tenido que adaptarse también a aquello mismo. Así que ustedes, la mayoría, han estado todo el año pasado en una situación muy particular. Hoy, gracias a que haya el empeño también de los formadores, podemos estar en casa, diríamos así, para seguir nuestros plan formativos. Sin embargo, también de manera muy peculiar, con atenciones de todo tipo, con miedos, con temores. Es decir, la cual no olvidaba ser humano ese vivir. Es decir, cierto que los jóvenes a veces se quieren comer en un mundo, ¿no? Yo cuando era más jovencito, cuando era también en el seminario, quería comer en un mundo, pensábamos que la vida es tan plena y todo, que nunca iba a llegar a la tercera edad. Y, en cambio, la vida es un sofrido. Y somos malos, somos muy tranquilos. Del polvo vienes al polvo de todo arraso. Esa es una maldad. Pero miren que la propuesta de la cuaresma no es para ser derrotistas. Ni creo que el camino de fe es justamente para solumbrar nuestra fragilidad. Es también que se nos ponga en nuestra realidad, que somos así, que somos frágiles, que no siempre estamos en el camino correcto, no somos de los justos. O muchas veces nos equivocamos y vamos en el camino, no damos en el blanco. Entonces nos apartamos del camino de Dios. Pero vean que en realidad el llamado que hace Dios es siempre el conceptivo mínimo, en su fragilidad, pero miren también a Dios. El amor, la misericordia de Dios. Un Dios que está presente, que nos crea, que hace un camino de fe, que nos salva. Es alguien que nos está acompañando. Miren ese ánimo de Dios, pero miren a Dios. Vean que entonces poner nuestra mirada en los caminos, en nuestra fragilidad, para saber lo que somos, es bueno, pero más bueno todavía lo que nos presenta ya la palabra de Dios, como propuesta, dice, reculamos a Dios. Y hoy, de alguna manera, vuelve a insistir la primera lectura en la vida. Ustedes tienen la posibilidad de elegir la vida o la muerte, delante de ti, se ha puesto la vida o la muerte. Tenemos la posibilidad de rechazar a Dios, de rechazar a Dios. Tenemos la posibilidad de entrar en el camino errado, en su libro, tercamente hasta el final. Tenemos la posibilidad de no estar en el camino errado. Tenemos la libertad, porque Dios nos ha creado así. Pero vean que la palabra dice, que va a ser positiva. Aunque esta es una realidad, ustedes elijan la vida. Nos exhortan, nos llaman, a que nos pongamos en el camino correcto, a que nos supliquemos bien quiénes somos. No somos Dios, no somos Dios, somos creaciones. Somos aquellos que pueden simplemente elegir la vida o la muerte. Tenemos la posibilidad de rechazar a un Dios que nos ama, pero no se ama. Elijan, elijan el amor, elijan los caminos del Señor. Por eso, que bueno, también para nosotros, entonces, iniciar este camino formativo este semestre, en este sentido. Dichoso hombre, que apuestas confianza al Señor. Dichoso hombre. Dichosos ustedes, dichosos nosotros, todos los que podamos en la caja. Sí, elegimos y estamos, y nosotros mismos, del mismo centro. Somos aquello que es propiamente a lo que hemos sido llamados. Porque, hermano, amigos, el fin del ser humano no solo es esto. El fin del ser humano va más allá, ya no es esto. Somos creados de las entrañas del mismo Dios, peregrinados en este mundo, pero caminamos a estar y a vivir en comunión con Dios en su fruto. Coraje a todos los hermanos. Somos testigos de aquello. Queremos ser testigos de aquello. Y en el Evangelio, creo que está ratificando aquello que, de alguna manera, es más propio de cada uno de nosotros. Y en esta casa de la información. ¿Quién quiere seguirme, que tome su voz y me siga? Que se niega el mismo y me siga. Parece muy adictivo. Parece palabras muy extrañas. Perder la vida para ganar la vida no es un juego de palabras. Es esta actitud, esta espiritualidad, esta forma de vivir en este mundo. Poniendo nuestra confianza en Dios y dejando que Él nos venga. Por eso, hermanos, sean versátiles, mareables, también en la formación. ¿Se han discernido que la vida de ustedes es una entrega total y plena a la Iglesia y a lo que son las obras de Dios en este mundo? Sea, mareables, dícense guiados en el Espíritu. Ustedes, algunos de ustedes van a subir el alma. Déjense de vestir. El Señor les haga de tal manera que puedan ser versículos suyos, caminando, fortalecidos por este Espíritu de Dios. Recibirán en algún ministerio, otros. Fuerza. Es un trabajo. Es un servicio. Es algo que, al igual que debemos dedicar a la vida. Vean entonces que tiene apropiado, muy apropiada la palabra de Dios. Soy guía para nosotros y me alegra, me alegra profundamente. Me alegro mucho aquí, el famoso Señor Juan, que ha tenido que ser lector de alguna manera a la fuerza, dada las circunstancias. Saben que ustedes han comenzado en marzo del año pasado, no, en marzo y febrero del año pasado, poquito hemos caminado y prácticamente hemos tenido que ir a casa. Y no hemos podido ya retornar todo el 2020. Teníamos todo el entusiasmo de seguir adelante, pero, bueno, hemos creado un paréntesis y hemos entrado en esta frustración y en esta crisis. Para este año, Chabela el Peñado, de tener que hacer toda una, un camino también junto a los otros formadores, pero, bueno, al final, han quedado fieles. Un gol, un gol, un es así. Padre Rubén y Padre Juan Carlos. Un buen honor. Y entonces, Monseñor Juan, generosamente, ha aceptado ayudarnos a vivir en esta carrera. Y esa es la palabra porque habla. Aceptado generosamente. O sea, antes he dicho que medio pegado, es por roma, ¿no? Generoso de vivir aceptado. Dada las circunstancias, ha aceptado acompañarles a ustedes. Que pueda, y lo pueda también, como en su ministerio, ayudar a ustedes, ayudar a los formadores, crear esta casa, esta comunidad, y también comunidad de la fe. Les deseo, entonces, lo mejor, les deseo, lo mejor. Sabemos que hay que adaptarse. Sabemos que hay que comunidades de todo el tiempo. ¿Cuándo iremos a la universidad? No sabemos exactamente. No sabemos. Lo que sí sabemos es que nos hemos consultado en la casa. Ya es buena cosa, no es cierto saber algo. Ya es bueno. Tener esta cierta certeza de saber que seguimos, así como una gran comunidad, acompañado de hermanos que quieren ir bien para ustedes. Tenemos hoy la seguridad, estamos cerrando esta imposición de Alba, sobre los ministerios, y el Señor que vaya proveiendo, según su voluntad, lo que sea necesario para todos y cada uno de ustedes. Haremos entonces este rito de imposición de Alba, sobre el ministerio. Repito, sabiendo que muchos hermanos nuestros que los quieren, están acompañándonos también a través de los medios virtuales. Es una verdad. Es una verdad. Antes no queríamos eso. Pero muy difícil. Hacíamos más y más y más y más. Y cuando las cosas, ¿no? Ahora se han abierto. Parece que realmente somos un seminario de ensayuna. Lo cual está proponiendo constantemente que se haga de esta manera. Seminario en misión, seminario en ensayuna.